Estamos en la sintonía de Radio Popular a Erick Retia y con nosotros está ya Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Heria Bildu. Arnaldo Otegi, ¿qué tal? Bien. Bueno, estábamos hablando en los previos que salvo por la Real. Bueno, sí, la verdad es que hemos empezado la temporada bastante mal y yo creo que, bueno, espero que remontemos, pero sí, la verdad es que yo creo que de los equipos vascos el que peor anda es la Real en estos momentos. Sí, sí, no hay ninguna duda, ¿eh? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda, por lo menos. Bueno, algún año tenía que tocar también. Hombre, sí, sí, también nos tenía que tocar a nosotros estar por delante. Eso es, también. Me alegro por las de ti. Bueno, pero vamos ahora a centrarnos en lo que nos lleva aquí, no precisamente porque acaba de celebrarse esa conferencia de Euskal Heria Bildu que ya pone las bases a lo que va a ser, pues lo que será la próxima renovación. Hablaba el otro día de Euskal Heria Bildu como un éxito histórico. ¿Realmente en qué se sustenta ese éxito? ¿Solamente en lo que ha habido en las elecciones o hay algo más? Yo creo que, bueno, definir la historia de Euskal Heria Bildu como la historia de un éxito político, en el sentido de que creo que aceptamos al inicio a sumar fuerzas, creo que fuimos lo suficientemente previsores como para pensar que en la época histórica que nos tocaba enfrentar, con los niveles de autoritarismo creciendo, con los niveles de precariedad y de mercantilización de la vida que imponía el neoliberalismo, la fórmula era una fórmula que ya había existido en Europa y en otros lugares, que era la fórmula de sumar fuerzas. Yo a veces tengo la impresión de que decir cosas de sentido común se ha convertido casi en revolucionario en esta vida que nos ha tocado vivir, en esta época histórica. Entonces creo que eso ha funcionado y la gente lo ha agradecido y que hayamos sido también coherentes a la hora de decir, bueno, estos son los peligros, frente a estos peligros hay que sumar fuerzas, estas son las prioridades. Por ejemplo, cuando hicimos una lectura alternativa a la que hacen los partidos clásicos, cuando se votaron las elecciones generales dijimos, mira, independientemente de que haya votado PSOE, HB, Dupenew, Veguero, Abay, la gente lo que ha votado es que la extrema derecha no viene en el Estado, entonces hay que ser coherentes con eso y impedir que esto ocurra y al mismo tiempo reivindicar un programa de reformas democráticas, que creo que todavía está pendiente. Entonces creo que todo eso, más el poco ruido que hemos sacado, lo poco que hemos hablado de nosotros y de nosotras mismos, lo poco que hemos debatido sobre cosas que a nuestro entender no interesan a la gente, sobre las listas, sobre los líos, no tenemos líos, creo que eso es lo que ha hecho que seamos una historia de éxito parcial. Bueno, ¿y el objetivo cuál es? ¿El objetivo del Congreso? No, no, el objetivo de Euskal Herriabildo, que es al final acabar gobernando en Euskadi. Bueno, nosotros pensamos que somos ya una alternativa de gobierno, pero no es porque nosotros y nosotras lo digamos, sino porque efectivamente la gente nos da cada vez un mayor apoyo, ¿no? El éxito además se está extendiendo en el conjunto del país. Y señalamos además que curiosamente hay territorios donde el crecimiento es muy importante. Vizcaya, por ejemplo, ha habido un crecimiento muy importante, pero es que en Navarra y en Araba también ha habido un crecimiento muy importante. Es que en Iparus Calerria tenemos ya un diputado de la Asamblea Nacional Francesa, una cosa que es histórica, que no había sucedido, creo que sucedió una vez en el 62, pero con alguien que fue en un partido centrista. Entonces, todo eso lo que nos convierte es en una alternativa de gobierno y en una alternativa de Estado, que decimos nosotros, ¿no? Creemos que tenemos que seguir reivindicando la capacidad de la soberanía plena para este país. Pero lo dijimos durante la campaña y lo llevamos diciendo durante mucho tiempo. Tampoco tenemos una excesiva prisa. O sea, lo nuestro no es querer estar en el gobierno, lo nuestro es querer gobernar para cambiar las políticas públicas. Entonces, estar en el gobierno se puede estar, pero para dejar las cosas tal y como estaban, preferimos no estar. Nosotros tenemos un programa de transformación, que es el que nos gustaría, sabiendo además que en este país, ni en Navarra ni en los tres territorios, va a haber gobiernos monocolor, que eso prácticamente ya es imposible. Entonces, va a ser un gobierno de coparticipación, seguro, pero con programas de transformación. Eso es lo que pensamos nosotros, que es lo que hace falta. ¿Y con quién tendría que contar? Pues con el que esté dispuesto. Creo que en eso tendríamos que hacer también una especie de valoración a futuro de cómo se entienden las políticas de alianzas. Porque me da la impresión de que en estos tres territorios hay como una política de alianza entre el PNU y el PSE, que realmente lleva mucho tiempo funcionando, pero que realmente es ciertamente curiosa, porque no están de acuerdo en nada. No están de acuerdo por no estar ni por dónde hay que ir el tren de alta velocidad. No están de acuerdo en educación, no están de acuerdo en euskera, no están de acuerdo en autogobierno. ¿En qué están de acuerdo? Entonces, hay un gobierno que no está de acuerdo en nada. Y además, en determinados ámbitos no están de acuerdo ni dentro del propio partido sobre por dónde tiene que ir, por ejemplo, el tren. Bueno, entonces, lo que decimos es que este es un gobierno sin propósito. Lo decimos con todo el respeto, pero es que es imposible aunar. La política de vivienda que el otro día planteó Denis y Chasso es una política de vivienda que el PNU no puede compartir, porque es que el PNU va a votar en contra del proyecto de ley de vivienda. En autogobierno, bueno, basta oír lo que dice el señor Andueza para comprobar que poco espacio para el acuerdo va a haber. Y es así en todo. Entonces, yo creo que tendríamos que plantear una política de alianza que sea coherente con la que la gente vota. Y así como antes he dicho que en las elecciones estatales dijimos, bueno, aquí lo que la gente ha votado sobre todo es que el PP y Vox no gobiernen, aquí que votó la gente en estos tres territorios. A ver, sale abrumadoramente y de izquierda menos abrumadoramente. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la gente? Más soberanía y mejores políticas públicas que sean políticas públicas antineoliberales. Claro, es que deja la pregunta en el aire, estaba intentando contestarlas, esas preguntas de qué es lo que les puede unir a PNU y a Partido Socialista de Euskadi si no están de acuerdo en todo lo que ha dicho, ¿no? Pues igual que no gobierne Euskadi Riabildo. Bueno, pero eso... Es lo que les une. Es posible, pero eso es como muy negativo, ¿no? No, no, no digo que sea así, ¿eh? Digo por contestar a su pregunta. No, y porque llevan forjando una alianza durante muchísimos años que yo a veces he denominado de salvación laboral, pero que es una alianza en la que cuando uno observa, por ejemplo, el papel que a veces plantea públicamente el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, pues parece que es el líder de la oposición. O sea, el que le hace oposición al gobierno de Prada es quien es N. Cuandueza, que cada vez que puede le marca el camino. Entonces dices, esto empieza a ser un poco un sinsentido, pero vamos a ver, porque todavía estamos en el comienzo y vamos a ver qué da de sí. Sí que se inició el curso con una especie de, bueno, de fuegos de artificio entre los dos socios del gobierno, pero vamos a ver lo que da de sí. Y nosotros creemos que los problemas son lo suficientemente importantes como para sentarnos en una mesa y en tratar de alcanzar grandes acuerdos. Bueno, eso es lo que el PNV va a empezar a hacer, ¿no? Va a reunirse con las formaciones políticas para empezar a hablar de eso. De momento no tenemos datos de que lo vayan a hacer o no. Eso fue un anuncio que hizo Andoni Ortúzar con respecto al autogobierno, para ver si había, creo que dijo exactamente, agua o cómo estaba la temperatura. Pues hoy creo que hay agua y se, no sé si en el país, pero la temperatura, yo le dije con todos los respetos y se lo vuelvo a repetir. En estos tres territorios hay una abrumadora mayoría soberanista en el Parlamento. O sea, somos 54 diputados de 75, al que se le puede sumar el de Izquierda Unida, que decimos que esto es una nación con derecho a decir. Pues que el 100% de los ayuntamientos de estos tres territorios dicen exactamente lo mismo y tienen las mismas mayorías. Pues que en las juntas generales es exactamente lo mismo. Pues que en la mayoría sindical es exactamente lo mismo. Temperatura y agua hay. Ahora, lo que nos tenemos que poner de acuerdo es sobre qué bases vamos a acordar un autogobierno en términos nacionales y sociales que sea satisfactorio para todos. Pues sobre la base de que esa es la mayoría existente en el país. Que hay que hacer un acuerdo entre Averchales, yo lo tengo claro. Que hay que hacer un acuerdo que vaya más allá de Averchales, también lo tengo claro. Pero las bases tendrán que ser lo que dice la gente, respetar la voluntad de la gente. ¿Y cumplir los ciclos? Es decir, porque el PNV, por ejemplo, dice que hay que completar primero ese asunto ya, que parece que puede estar hecho en breve. A nosotros nos parece bien como ejercicio. Lo que pasa que, claro, cumplir el ciclo es un ciclo de 40 años. Es decir, es que llevamos 40 años con esta música. Y luego hay una cosa que nos gusta señalar, que es, nosotros estamos por supuesto de acuerdo con que se transfieran todas las competencias pendientes, también en Navarra. Pero tampoco se pone encima de la mesa un dictamen que hizo el propio gobierno vasco sobre la erosión silenciosa del estatuto. Es que en ese dictamen, que no lo hizo Euskara Riabildo, que lo hizo el PNV, se dicen cosas como que si alguien se preguntara realmente si seguimos teniendo autonomía y dijera que no, pues probablemente no estaría muy lejos de la realidad. Es decir, porque la erosión ha sido permanente vía Tribunal Constitucional, vía leyes orgánicas. Entonces, ¿por qué se da esa erosión? Porque el marco de relaciones entre la CAPV o la Comunidad Foral de Navarra con el Estado es un marco de supeditación, en el que tú tienes derechos flotantes interpretables por el Tribunal Constitucional, interpretables por la mayoría parlamentaria del turno y, por lo tanto, creemos que lo que hay que hacer es cambiar el modelo de la relación. En este modelo de la relación ya no nos vale. Entonces hay que aprovechar las circunstancias. Lo digo porque cualquier acuerdo que pueda haber en Euskadi sobre un autogobierno, sobre un posible nuevo estatus, eso va a depender de otros. De momento va a depender de otros. Sí, pero yo creo que tenemos las mayorías suficientes como para hacer un gran acuerdo. Y me da la impresión de que hay un problema en parte de si hacemos este debate en público, porque cuando uno habla en público y en el caso de algunos líderes políticos es bastante evidente que lo que trata es de marcar la posición, sobre todo de condicionar otras determinadas posiciones. Eso es lo que nos preocupa. Y lo que hay que hacer es trabajar en serio y trabajar discretamente. Yo soy de los convencidos de que puede haber un gran acuerdo en este sentido. Pero vamos a ver. Es verdad que algunas posiciones públicas de determinados partidos no animan mucho. Pero creo que el país necesita un debate sereno, un debate profundo y un debate que ponga encima de la mesa las necesidades que tenemos. O sea, las cosas de comer son estas también. El debate se puede producir. Lo que pasa es que en los previos estaba casi apuntando las diferencias que va a haber, porque hay un Partido Socialista de Euskadi, por ejemplo, que no va a compartir ni por axomo muchos de los planteamientos que están haciendo. Pues no lo sé. De las posiciones públicas… Y lo digo porque pondría en cuestión al propio gobierno, claro, y las tensiones en otras administraciones. Pero yo, por ejemplo, con una cierta ironía, cuando el señor Salvador Illa tomó posesión de la presidencia de Generalitat y hizo el discurso que hizo, le planteaba si le habían pasado una copia a Nego Andueza. Porque, claro, uno escucha a ella y uno escucha a Andueza y no sabe muy bien si son del mismo partido. Es más, cuando uno lee la entrevista de Berria del señor Andueza, parece más el portavoz de Ciudadanos que el Partido Socialista. Las cosas que hice de la euskera, las cosas que hice de la existencia, no, de una nación vasca. La selección vasca le parece identitaria, a la española le debe parecer universal. Bueno, estas cosas de verdad, a estas alturas del partido, nos parece que son sencillamente debates que no tienen mucha consistencia, ¿no? Es decir, creemos que estas son las cosas también que hay que abordar, en un debate sereno. Y luego, desde nuestro punto de vista, y lo dijimos en la conferencia política, sin soberanía no hay políticas antineoliberales. No hay políticas antineoliberales. Si nosotros no tenemos instrumentos para hacer otro tipo de políticas públicas, no las vamos a poder hacer. Entonces, lo que decimos es soberanía y políticas antineoliberales van de la mano. Y esta es la reivindicación que estamos haciendo. Yo quiero ser optimista, de verdad. O sea, yo creo que en el país existen mimbres sociales, sindicales, culturales, intelectuales, para hacer un gran acuerdo. Y creo que el país necesita un gran acuerdo. Bueno, yo le decía antes que es que vamos a depender de terceros. Ahora van a depender, por ejemplo, del gobierno de Pedro Sánchez, todo lo que pueda durar. ¿Quiere que va a durar ese gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que él tiene la voluntad de permanecer. Vamos a ver qué pasa con los presupuestos, sabiendo cuáles son las dificultades. ¿Estarían de acuerdo en votar y aprobar los presupuestos? Sí, yo creo que tenemos que negociar y hemos empezado a hablar ya de los presupuestos. Lo que pasa es que las dificultades no están... Para mí y para nosotros y nosotras hay un problema principal, que es la política convencional y el interés partidista se impone sobre las necesidades generales. Bueno, esto lo decimos todas las formaciones políticas, pero luego, en definitiva, yo creo que hay pocos que nos aplicamos el cuento. Por ejemplo, el sostenimiento de este gobierno por parte vasca ha sido bastante sólido, no solo por parte de Euskala Rehabildo, también del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, porque creo que los dos somos reconocibles en nuestros intereses, en lo que defendemos, pero creo, creo, y esto no es habitual decirlo tampoco en política, pero creo que tanto el PNV como Euskala Rehabildo mantenemos una cierta serenidad de ánimo y una cierta responsabilidad. O sea, creo que somos meridianamente serios. No quiero decir que los otros no lo sean, pero somos por lo menos previsibles. Y lo que decimos es, oiga, ustedes tienen una alternativa mejor que la del actual gobierno del Estado español. Nosotros somos independentistas. Si tuviéramos la posibilidad de alcanzar la independencia de mañana lo haríamos, pero de momento estamos en. Y mientras el estamos en, ustedes tienen mejor, no hay mejor alternativa. Segundo, lo que le decimos al gobierno de Pedro Sánchez es, bueno, está bien esto de parar a la extrema derecha, porque esto ya tiene un beneficio en sí, que es que los derechos de la gente, de los pueblos, de las naciones, de los trabajadores, de las mujeres, están mejor resguardados. Pero tiene que haber un programa pactado entre todos y todas de reformas democráticas. Y esto es lo que no hay. Entonces cada uno juega a sacar un poco lo que él cree que es de interés para él. Y creo que esta es la gran debilidad de este gobierno. Y luego una segunda gran debilidad, para mí, lo digo con todos los respetos, es si tú no encaras un modelo territorial alternativo al que plantea la derecha y tú no dices y defiendes claramente que España es un Estado plurinacional, hay cosas que se entienden mal. ¿Por qué se va a entender mejor la financiación singular? Porque España es un Estado plurinacional. Si empiezas a hacer el camino al revés, lo que das a entender es que estás haciendo por debajo una reforma que no te atreves a hacer por arriba. Creo que esa es una de las grandes debilidades en términos políticos, pero creo que este gobierno va a aguantar. Espero que vaya a aguantar. Bueno, eso es lo que se refería el otro día del Café para Todos, que se ha acabado. Sí, porque, bueno, yo estoy seguro que si mañana el Estado español decide que es plurinacional, todo el mundo va a querer ser una nación. Eso es seguro, porque esto ha funcionado así históricamente. Pero, es decir, tratando de entender las dos posiciones, si tú no defines el Estado como plurinacional y no aplicas algo que la propia Constitución reconoce, que es la de nacionalidades y regiones, ¿alguien puede hacer la lista de nacionalidades y regiones? Dice, ¿cuáles son unas y otras? Pues fundamentalmente las que tienen lengua propia. Vamos, puede haber otro tipo de significados, pero fundamentalmente eso. Si tú no haces pedagogía suficiente en el Estado para decir, no, mire, este es un Estado no compuesto, no, 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 es un Estado plurinacional. Los vascos son una nación, los catalanes son una nación, vale. Y en función de eso, la distribución del poder en el Estado se tiene que amoldar a eso. Si no haces esa pedagogía, la que se impone es la del marco de la derecha, no, aquí todos somos iguales. No, no, mire, no somos todos iguales porque la Constitución dice que hay nacionalidades y regiones. Mire, no lo decimos nosotros, lo dice su Constitución. Entonces, una cosa es la igualdad en términos sociales y otra es entender que el modelo de reparto de poder político en el Estado tiene que obedecer a una lógica que es una lógica plurinacional. Claro, ese es un debate difícil de hacer, difícil de hacer, sobre todo teniendo en cuenta la historia de ese Estado y teniendo en cuenta que aquí hay gente que se empeña en negar la evidencia. Es decir, los vascos somos una nación y nos tienen que respetar. Y en función de eso, pues la distribución de poder político se hará en función de eso. Yo espero y deseo que alguna vez sea la izquierda española sea capaz de entender que compartir el modelo territorial con la derecha le lleva a un callejón sin salir. Bueno, pues ahora lo que lleva, decía, ahí se aguanta el gobierno. Hombre, la alternativa, y si uno mira las encuestas, es que el gobierno en cuanto baje el pistón ya sabemos cuál va a ser la respuesta, el recambio. El recambio está ahí. El recambio es Pepe Vox y bueno, pues ya vemos lo que ocurre en otros sitios de Europa cuando hay gobiernos de este tipo. Alguna vez hemos hablado, Arnaldo, precisamente de lo que está ocurriendo, porque estamos viendo que en toda Europa está creciendo la derecha y la ultraderecha fundamentalmente. Sí, por ejemplo, las últimas... Eso es porque hay faltas alternativas de la izquierda. Sin duda. O sea, yo no comparto la tesis de que no, como la extrema derecha tiene capacidad de instalar marcos mentales diferentes y tal, esto lo explica todo. No, eso explica una parte. Lo que no se explica por sí solo es el fenómeno es con esa sola parte. Desde mi punto de vista es la izquierda la que no es capaz de conectar con la gente y preguntarle que hay una alternativa a esa situación. Y yo creo que esta es nuestra gran responsabilidad. Es decir, no hay un marco alternativo de pensamiento, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos casos como el de, por ejemplo, la emigración. Bueno, ellos han instalado un marco en el que se une emigración con seguridad. O sea, la inseguridad y la delincuencia viene de... Bueno, esto no se sustenta sobre datos reales. Da igual, porque la percepción social es esta. Y yo, mira, quiero aprovechar la ocasión para hacer esta apelación con respecto a la emigración. Que es, yo cada vez que salgo a mi pueblo, desgraciadamente no salgo mucho, si yo voy ahora mismo a la plaza de mi pueblo y empiezo a observar quiénes sacan a pasear a nuestros mayores, son inmigrantes. Si esos inmigrantes mañana se van, el país se para. No tenemos alternativa, el país se para. Entonces, vamos a poner las cosas en su justo sitio. Sí, hay emigración, sí. Pero es que cada vez que voy al monte y veo limpiar montes, son inmigrantes. Pero es que cada vez que tocan el timbre en mi portal y alguien trae un paquete de no sé qué, de Amazon, de no sé qué, son inmigrantes. Entonces, sin inmigrantes este país se para. Otra cosa es el problema de la seguridad, que hay que desligarla absolutamente de esto, del tema de la inmigración. Pero yo creo que la izquierda tiene que ser capaz de plantear un orden alternativo a las cosas y tratar de hacer pedagogía con respecto a eso. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad en lo que está pasando. Y que a lo contrario, desde mi punto de vista, no hace un análisis correcto. Pues Arnoldo Tegui, nos van a quedar muchas cosas por hablar todavía, ¿no? Sí. Sobre todo, quería decir una cosa. Las últimas elecciones en Alemania se están produciendo en lo que fue la República Democrática Alemana, que ha sido un bastión de la izquierda en Alemania. Y está creciendo la extrema derecha allí. Entonces, eso no puede ser solo porque alguien instala marcos mentales. Eso tiene que ser y tiene que ver también con que la gente percibe que la izquierda habla de cosas o plantea cosas que la gente entiende que no son las que necesitan oír y que entiende que las propuestas no son las que necesitan para sobrevivir en un mundo cada vez más inseguro. Bueno, ahí vienen los crecimientos de los populismos también, ¿no? Populismos de derechos, fundamentalmente. Claro, eso digo. Porque yo creo que, desde mi punto de vista, hay una cosa que es, hay como dos grandes factores que están generando inestabilidad. Uno fundamental, que es el de la instabilidad social. Si tu vida se ha precarizado, si tu vida se ha mercantilizado, si no tienes seguro el trabajo, si no sabes si tienes que irte a otro sitio a trabajar, si no tienes acceso a la vivienda, si no te puedes emancipar, la gente vive, una vida insegura y lo que busca es agarraderos lo más seguros posibles, que es los que simplemente a veces la extrema derecha los da, desgraciadamente diciendo, la culpa la tienen los inmigrantes, la culpa la tienen y tal, yo voy a poner orden en esto, ¿no? Pero bueno, la izquierda tenemos la responsabilidad de combatir esos mercos. Arran Lautegui, coordinador general de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir este rato con nosotros. A vosotros, un placer. Gracias. Gracias.